que viva el fútbol francucho hola queridos amigos queridos como andan todos por ahí espero que estén bien espero que estén bárbaro yo acá estoy atecito más para atrás no puedo estar pero bueno no importa aquí estamos para alentar a las chicas de la selección argentina clásico si los hay contra inglaterra nada más ni nada menos sabemos que va a ser un partido muy duro para las chicas pero bueno vienen de sumar su primer punto en la historia en un mundial así que hay que tenerle toda la fe y acá estamos con todo combate para alentar a las pibas en el mundial y ya a poquito de la copa américa ya mañana esta noche esta noche empieza la copa américa con el partido de gracia vamos a argentina contra inglaterra y arranca el partido arranca no más vamos las pibas vamos argentina vamos a dar un batacazo estoy todo griego porque estoy hecho bosta uuuh que buen ser bien correa bien correa bien correa caimés apura uuuuuh caimés apura uuuh 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 como salió uuuh que bonita uuuh que bonita uuuh uuuh fuera 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 en la salida argentina jugando por abajo y por el medio es un equipo la querés la conseguí con los chicos de revista 1986 en mi instagram ok a ver a ver dale 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 ahi esta joven uuuh pique yo uuuh uuuh no penal para inglaterra penal para inglaterra penal de bravo penal en inglaterra 26 minutos a ver a ver a ver bien la jugadora externa con la lateral en este caso el gringo que llega con la fracción de Ruth bravo para mí si ya si le agarra afuera digo dentro del área le agarra dentro del área bravo penal para inglaterra una pena porque lo estaba manteniendo ahí la selección dale veintisiete minutos cero a cero si vaniquita parrys levanta parrys correa vamo 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 correa vamo 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 correa terrible vamo estupenda fantástica vamo 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 veintis respeto vamo bien vamo argentina vamo vamo Bien correa posicion de tiro libre mil levanta Senhor saque uuy saco veno estuvo cerca esta vez bien no, 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 ¡Correa espectacular! impresionante Correa impresionante Correa la gran figura del partido Correa por el fútbol venido arriba Correa atajas todas Correa todas, todas las que tiran vamos, vamos, salte ahí está, ¡ay! la puta madre no le quedó a Barroso y la termino y lo termina, el primer tiempo Argentina empata con Inglaterra en un partido muy duro, muy chivo por 0 a 0 con Correa como la gran, la gran figura del partido atajando un penal impresionante, un mano a mano también muy bien por la 1 de la Argentina vamos al segundo tiempo vamos las pibas, carajo, aquí alentándote del canal de Franco Boneto, combate y se hace en la caída de su arco con Escocia vamos, segundo tiempo y arranca la segunda parte Argentina está empatando 0 a 0 con Inglaterra es lo que es un resultado muy bueno para la selección por ahora veremos qué pasa ahí está sacala ¡oh! terrible Correa terrible Correa, terrible Correa impresionante la arquera argentina por favor uy, no me gusta esta y es gol de Inglaterra gol de Inglaterra tamiseta es 9 gol de Inglaterra qué lástima qué lástima se quedaron por ir a buscar un poquito ir a buscar un poquito el resultado la contra terrible no fallan pierde Argentina 1 a 0 y bueno ya es justo el resultado qué lástima Correa la verdad porque vos no te mereces estar perdiendo este partido ven Vanini sos crack Vanini se lo fue para Milzak cierra para Milzak a fuera se lo comió lo vi adentro ¿qué está usando? ¿cómo dice en Argentina? vamos vamos a roquete que lástima boludo muy bien va a sacar la figura de este partido que fue Correa y va a terminar el partido Argentina no va a poder con Inglaterra va a perder por un tanto contra cero a ver saca la arquera pumba y terminó nomás terminó ha sido derrota del seleccionado argentino por un tanto contra cero contra Inglaterra pero ojo ojo que no todas las derrotas son malas ¿por qué? porque estaban jugando contra una potencia la verdad del fútbol femenino y las chicas están creciendo cada vez más y hoy se vio que que bueno que podían hacerle por lo menos un poco de partido en otra oportunidad tal vez se hubieran ido goleadas también la gran actuación de Correa la gran figura de este partido atajó un penal hizo el doble tal vez la que menos merecía perder era Correa pero bueno todas las chicas realmente lo hacen muy bien y esperemos que puedan lograr un buen resultado con Escocia y pasen por primera vez en la historia a la siguiente ronda aquí te hemos estado acompañando Mati y Frank Ucho que les habla en el canal Franco Boleto donde también se vive el fútbol femenino y seguimos a las chicas y nos preparamos para la Copa América que arranca hoy nos vemos dale gente vamos a entrar con la selección argentina con la grande la Copa América nos vemos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!